¿Qué onda, mis carnalitos? ¡Qué pedo, raza! Nos vamos a entender muy bien. Bueno, parceritos, hoy vamos a ver los 20 knockouts de Julio César Chávez, parceros. Noqueó a mucha gente para tener un top 20. Uy, sí, parceros. Porque a ese mal da muy duro a lo bien. ¡Tengo miedo! El único es invicto, ¿no? Julio César Chávez nunca perdió, ¿no? ¿Qué miedo, puño a ese mal? ¿Cómo se va a sentir eso? ¿Cómo se va a perder? Que cayó a todos los hocicones. A todos los hocicones. En México le dicen hacia los que hablan mucho hocicones. ¡Neta, me lo juro! Bueno, este es el mejor boxeador de México, ¿no? Sí. Es el mejor boxeador de la historia. Es el que ha tenido más victoria. Sí, obvio, obvio. Pues dicen que el Canelo va para allá. O sea, se va a convertir. No lo es todavía, pero tiene todo para convertirse en el mejor, obvio. El Canelo ya perdió uno. Con Mawert, ¿no? O sea, que por mucho que gane ya perdió uno. Así que, bueno, un saludo para Julio César. Algún día esperamos conocerte y darte un chingadar. ¡Esta perra está loca! Mentira, mentira, no. Uy, ese más nos casca. Uy, papi. ¿Se imaginaba la velocidad? Así usted es mucho. Pero debe tener una velocidad impresionante todavía. No, pero tú ya no te da velocidad posible. Llega a sentar uno. Pachao. Él sabe de dónde pegar. Él sabe de dónde pegar, par. La verdad, las cosas como son. Cuenta la historia que aquellos que no se encuentran en el mundo de los suscritos están condenados a una eternidad de llorar y suscritos. No olvides suscribirte a Soy Machito y de ser parte de este selecto grupo. Uy, sé Jimmy, es severo... Severo poeta, ¿no? Ahora sí. Ahora sí a huevo. No, ahí los tapo, nada. ¡Ay, qué increíble! ¡Unbelievable! ¡Ríster Steele stop the fight! ¡Vamos a ir con cinco segundos para ir! ¡Vamos a ver a Lutuba, vamos a ir crazy ahora! Silvio Rojas, y ya esto es cuestión de tiempo nada más, Toño. Bueno, la verdad es que este Silvio Rojas ha aguantado demasiado porque le han clavado ganchos al hígado. Uy, como lo esquiva. Este mortífero, pero ya definitivamente quiere clavar Julio César. Ya lo tiene ahí, está cerca del rincón Televisa. Aquí un par de metros de los micrófonos de la gran compañía. Espere que le va a mandar el sarpaso. Y Fabio César se va hacia atrás para clavarlo después con golpes arriba. Casi da la espalda a Silvio. Y de rodillas a su pie esquena. Estruzado, papá. Con la nariz clavada en la lona. A unos metros aquí, además, un par de metros del micrófono Televisa. Se suben de su esquina para declarar fuera de tu matrimonio. No, ya no me pegué más. Diciendo a su entrenador no sea que se le vaya a ocurrir pararse y se le deja venir encima de esa máquina de tirar golpes. Sí, Julio. Sí, Julio. Se le va a tirar golpes. Contra Alberto Cortés. Alberto Cortés. Pero tratando también de hacer su parte. Y sobre todo de tratar de... Venga, rico, pucha. Como un retador... El duro. Pero el man es derecho y si hay que pegar... Sí. Uy, 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 uy. Y Julio... Ay, papá. ¿Sigue que hace así? Él hace así, vea, mire. Él hace así. Con la derecha a la pegada. Uy, parce. Qué gancho tan agresivo. Uy, parce. Uy, no, parce. Ese Julio César Chayder era una máquina. Uy, no. Uy, uy, uy. Chávez really pouring it on his scoring almost at well with lefts and rights to the body and right. Uy, y como esquiva, parce. Uy, uy. Uy, 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 no. Hola. Uy, no. Madre mía. Uy, mire, mire. No, ese no fue. Fue ese. No, espere. Fue... Esa, venga, hijo de pucha. Ese. Ese fue el que le volteó la cara. Ese fue. Ese fue el que le volteó la cara, hermano. Uy, no, 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 no. Uy, no, no, no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. By Weathers. Ah, ese ya lo hemos visto, no, yeah. Uy. Ah, ese fue el que lejos. Y esa tenía como que rabia. Sí, tenía rabia. No, no hay nada que hacer No, negro, hasta luego Va a ser a la casa, papi No hay nada que hacer No hay nada que hacer Insistimos Cuando lo considere prudente Y lo decida Puede poner término a la pelea Esa es de las primeras, yo creo Uy, parce, lo le he hecho Véale, pego uno acá Toda fue el aire, yo creo Contra un argentino Ay, ay, ay Se me ha dado muy rápido Sí, parce, era muy rápido Y como esquivaje, bien Uy, uy, uy Uy, no, parce, no No, parce esto es un gringo esto es un gringo ese man no se está cubriendo ese man no se está cubriendo otro gringo mucho poder no me peguen más ya 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 y se volvió a parar el desgraciado me está matando y quiere seguir el bobo ese yo creo que es cuando llenó ese estadio el del taxi el manito que había pedido contra todos los taxistas lo vuelve a cruzar con esa derecha y utilizando la izquierda ahí le dio ahí le sacó la respiración mire cómo está agachado mire cómo está agachado ese man está muerto ahí por qué no lo remata remátelo y tiene muchísimo tiempo Chávez para terminar aquí ese man como mire cómo los parces todo enterrados como esquiva y sigue tratando de lanzar golpes para ver si llega a la mañana lo vi se anticipa en forma impresionante chúpalo otra vez contra Taylor otra vez Taylor con un derechazo con un derechazo a tonto Chobo de manera con la derecha parce ahí fue con la derecha con la derecha por knockout técnico por knockout técnico para ganarlo no puede seguir no puede seguir papi no puede esa tortura no más machitos yo sé que ustedes también piensan lo mismo hay un mejor video así que si este video se llena de likes vamos por el segundo video de los mejores knockouts de Julio César Chávez yo sé que faltaron algunos estoy seguro algunos son que por favor mándenos el video si ustedes tienen un video brutal mándenoslo por favor por favor al Instagram de soy-machito para poderlos ver que diferencia ve entre el canelo y Julio César Chávez no yo sí veo mucha técnicamente yo pienso que el canelo canelo tiene con más técnica pero es por la modernidad de ahora no es otra época para mí sí yo creo que ya pasó una época y el el bocheo de hoy es más fuerte yo creo más rápido más rápido yo creo que es más duro yo lo que vi es que que Julio César tenía como este gancho muy fuerte como que venga como que siempre hacía así y pues madre la verdad es el mejor de todos los tiempos de México es una leyenda y bueno por ahí hay varios vejitos de él si quieren que sigamos reaccionando a él háganoslo saber aquí en los comentarios bueno machitos no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales Gracias por ver el video.